Lo que pasó A ti te lo pasó No crees que me vengo No crees que me vengo Así es que soy Yo tengo mi red El amor bien especial El amor bien especial Cuando algo te vengo Así es nuevo Y no hay canciones en mi mente Yo me voy a borrar No hay tantas besas que me les diga Yo como si nada Es una amante de amor Estaba sola sabera y como ya vienes a te dar Saben que seré celosa, no lo cambié Si quieres bailar para mí, ya quiero un caravaggio Lo que pasó, me ha dejado en pena, ya no puedo ni pensar La sangre le lleve, se le quema Las cumbres a la nariz, ya lo estás donde sea En el pecho te mata, es un peor Es mala amante la alma y no va a quererme de verdad Es la más opresionera y como ya vienes a te dar Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiero dormir con ella, pero nunca me la voy a pasar No hay manera de que esta obsesión se me fuera Se me fuera y desaparezca Yo aún no aprendí o la manera No hay manera de que desaparezca Es mala amante la alma y no va a quererme de verdad Es la más opresionera y como ya vienes a te dar Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiero dormir con ella, pero nunca me la voy a pasar No hay manera de dar Y vuel demek un poco más Gracias por ver el video.